En el caso de lidiar con problemas de survival día a día, los MTDs han comenzado a mirar áreas fundamentales, como la educación y la salud, y han diseñado alternativas de comunidad basadas en los vecinos donde el acceso de servicios de gobierno es inadecuado o no existente. Para nosotros salud, por ejemplo, es un taller de reflexión donde podemos hablar sobre los vínculos, sobre las relaciones, y hablar sobre los vínculos muchas veces, hablar sobre el maltrato que ejercemos entre nosotros, es hablar, por ejemplo, sobre relaciones de dominación que surgen entre nosotros, es charlar sobre situaciones de violencia que se producen entre nosotros o con alguien que vive al lado o en el barrio en general. Violencia es la basura que tiramos en la calle y nos contamina, y de quedarnos de brazos cruzados y no reaccionar ante eso y permitir que siga pasando. O sea, como que es integral la idea, ¿no? Y también forma parte de la salud esto de producir nuestros propios medicamentos, esto de recuperar la sabiduría sobre el tema de las hierbas. está bastante fuerte esta idea de que un sistema de dominación produce mucha enfermedad. Cuando hay relaciones de dependencia y relaciones de explotación, de opresión, hay enfermedad, porque hay alguien que la padece, que lo sufre. Sí, bueno, esto es uno de los proyectos que tenemos en el movimiento, como de lo más ambicioso, por ahí se diría, ¿no? Porque se trata de que es donde podamos nosotros construir nuestro propio sistema de salud, donde la salud sea un tema donde nosotros lo tratemos con un concepto distinto a lo que nos impone el sistema o el Estado, o a lo que estamos acostumbrados a este sistema estandarizado de salud. Entonces acá queremos nosotros tomarlo como lo hacemos desde la autonomía, tomarlo también la salud en nuestra mano. Por ahí nosotros, a lo que apuntamos siempre, a tener un área de salud donde no hubiera un nivel jerárquico y donde nadie estuviera manejando los conocimientos si no lo manejáramos todos. Siempre el proyecto de salud se planteó que no podía ser que el médico es el que tiene el poder y es el que decide por el paciente y es el que toma todas las decisiones y todo lo demás. Nosotros tomamos la salud como algo importante y que incumbe a todos. Y no porque nosotras sepamos un poquito más que todos los compañeros no vamos a ser dueñas de ese conocimiento. Si los podemos acercar a los demás compañeros, se los acercamos. Todos pueden pensar, hablar y plantearse la salud como algo propio. El primero de enero del 2004 decidimos abrir un jardín. Sí sabíamos que tenía que ser un jardín diferente. No sabíamos cómo iba a ser. Seguíamos reuniéndonos con los papás y pensando cómo era esta educación diferente que queríamos. Nosotros sabemos que en este contexto los padres no pueden pagar dinero por el servicio educativo, pero sí sabemos que ellos pueden participar. Lo que sí decimos es que el jardín no es gratis. El jardín tiene un requisito indispensable que es la participación activa de un adulto responsable por cada niño. Y después con los chiquititos es como que te llena todo el tiempo de sensaciones alegres para mí. Porque hay chicos que vienen y transforman en su casa lo que nosotros enseñamos acá. Nosotros acá en el jardín cuando empezamos todos los días hacemos una ronda. donde los chicos hablan y dicen lo que les pasa. Muchas veces quieren expresar todo el tiempo y quieren hablar lo que les pasa. Y hay nenes que van a su casa y le dicen a su papá, y a su mamá le dicen mamá, papá vengan, hoy quiero hablar. Y después los papás vienen y te dicen mirá mi hijo vino a decirme que hoy quería hablar. Y yo quiero que ustedes me digan qué es lo que puedo yo hablar con mi hija. Y entonces el chico también transforma educativamente a su familia. No es solamente el jardín de infantes lo que queremos, sino que queremos una vida diferente para los chicos y queremos una vida diferente para la comunidad. Tenemos un equipo educador que todo el tiempo está reflexionando sobre la práctica y que todo el tiempo está cuestionándose lo que hace. Y creemos que esa es una forma de demostrar que es en realidad lo que el sistema actual educativo no hace. se separan desde un lugar desde iluminado y niños que tienen cabezas vacías de contenido. Y nosotros creemos que no es así, que nosotros aprendemos todos los días con los niños. Aprendemos problemáticas sociales, aprendemos lenguajes, aprendemos un montón de cuestiones. Y el educador no se pone desde un lugar desde solo saber y conocimiento. Se pone desde el lugar de aprender enseñando. Los talleres de educación popular durante mucho tiempo se hacían en todos los barrios, en todos los galpones del MTD. Y se había tomado un acuerdo colectivo de que todos los compañeros que participaban del MTD debían participar de los talleres de formación de educación popular. Y llegó un punto en donde no se pudo seguir avanzando con este tipo de dinámica. Porque en un momento fue como que se institucionalizó el taller de educación popular. Era como ir a la escuela. Entonces empezamos a sentir que esto que queríamos desarrollar, que eran relaciones igualitarias y horizontales, no se estaba logrando porque el compañero que estaba encargado de coordinar el taller de educación popular era el que sabía, era el que enseñaba. Entonces empezamos a generar espacios de formación, más de voluntad, de querer participar. Si alguien proponía hacer un taller de lectura sobre algún tema específico, que participaran los que quisieran, los que tuvieran voluntad y no que volviera eso un acuerdo donde todos debían participar. Y después hay muchos espacios así de profundización. Nosotros llamamos espacio de reflexión. Hay muchos espacios así, para chicos, para grandes, donde nos juntamos a leer, a discutir, a profundizar, a reflexionar. En estos talleres o encuentros de reflexión, lo que se hace hincapié es que la reflexión es una vuelta hacia la práctica para poder pensarla y después volver a la práctica. La hamburga es un baile que tocamos con bombos y redoblantes. La hamburga se inició más que nada como un proyecto para sacar a los chicos, o sea, que no estén todo el día en la calle, y que estén en un espacio donde se diviertan, donde la pase bien, aprendan cosas. Hay mucho baile, mucho teatro, representación y por lo que se escriben canciones. Y para todas estas cosas, la forma de lograr todo esto siempre fue sentándonos en ronda y decidiendo con los chicos entre todos. ¡Gracias! ¡Gracias!